Ahora las personas afectadas por el incendio LNU Lightning Complex tienen un lugar a donde ir en busca de ayuda, el Centro de Asistencia Local. Los animo a que todos vengan y aprovechen de todos los servicios que tenemos que dar aquí. El Centro de Asistencia Local es un sitio en el que le pueden ayudar con sus necesidades para recuperarse del desastre. Tanto agencias como organizaciones sin fines de lucro están aquí para ayudarle. Todos son bienvenidos. No tiene nada de importancia como sea tu estado migratorio aquí. Este centro solo es uno de varios que ahora están abiertos en el estado en las áreas afectadas por los incendios forestales. Está abierto de 9 a 6 los 7 días a la semana. Puede pasar al centro cuando guste, pero es preferible que realice una cita para ayudar a cumplir con la distancia física. Les recomendamos que vengan, que aquí estamos para ustedes y no están solos y aquí se les puede dar una cierta ayuda. Si usted fue afectado por los incendios forestales, le animamos a que visiten a un centro de asistencia local. Para información sobre los centros disponibles y más recursos de recuperación de desastre, visite a oesnews.com. Por la Oficina de Servicios de Emergencia del Estado de California, soy Mónica Vargas.